Hoy en Minuto de Descanso, Chris Eubanks La personalidad excéntrica del británico Chris Eubanks no pasó desapercibida y lo convirtió en una de las celebridades más reconocidas de la época tanto dentro como fuera del ring Nacido en el sur de Londres, siendo muy pequeño se mudó a Jamaica, donde vivió hasta los 6 años Volvió a Inglaterra para criarse en uno de los barrios más pobres y finalmente cuando tenía 16, su padre lo envió a Nueva York a vivir con su madre en el sur del Bronx Siguiendo los pasos de sus hermanos gemelos Peter y Simon comenzó a entrenar boxeo en el Sharon Boxing Club Su carrera siempre fue en ascenso Ganó el título mediano de la OMB ante Nigel Ben en una batalla inolvidable La arrogancia, pero particularmente su confianza, concentración y postura hicieron que reinara por más de 5 años y se mantuviera invicto sus primeros 10 años como profesional A partir de su victoria por el campeonato supermediano ante Michael Watson y luego de que este permaneciera 40 días en coma Eubanks nunca más volvió a mostrar deseo de noquear a sus oponentes En sus últimos años de boxeo desafió a Joe Calzage y las últimas peleas fueron contra el campeón de peso crucero Carl Thompson en dos encuentros brutales Fuera del ring fue considerada la estrella más excéntrica después de Bjork Será recordado por su activismo en contra de la guerra por sus actos de beneficencia y por ganar dos veces el premio al hombre mejor vestido de Gran Bretaña